El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Medio Ambiente, está llevando a cabo trabajos de ampliación y mejora en diferentes parques y zonas verdes de la ciudad, con el objetivo de ampliar la oferta y las posibilidades de acceder a actividades de ocio y entretenimiento al aire libre por parte de los vecinos y vecinas del municipio. Los equipamientos para la práctica de calistenia situados en el Parque Preurbano de las Albinas, junto al Centro de Iniciativas Juveniles Vox y en el Parque de la carretera de Molino Viejo, están siendo ampliados con la instalación de nuevo mobiliario. El Delegado de Medio Ambiente, Roberto Balmero, ha puesto de relevancia que este tipo de instalaciones están contando con una gran acogida por parte de la ciudadanía desde su inauguración, pero también es cierto que las personas usuarias les han hecho llegar la idoneidad de ampliar su mobiliario. Es por ello que están añadiendo paralelas y bancos de ejercicios, todo con el objetivo de atender estas solicitudes y continuar fomentando la práctica deportiva y la vida saludable. El Delegado ha añadido que los parques de Santana y Huerta del Rosario, así como en los jardines del Parque Preurbano de las Albinas, anexos a la Vox, se ha comenzado a colocar mesas para jugar al parchís y al ajedrez, con la intención de convertir estas zonas de esparcimiento al aire libre en lugares más amables y equipados para el disfrute de personas de todas las edades. Palmero ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para el buen uso y el cuidado que le den a estos equipamientos, lamentando que en apenas una semana desde la colocación de las primeras mesas de juego, algunas de ellas ya han sufrido pintadas.